Ya está aquí, es la hora. Hoy se lanza la DJI Action 2, uno de los modelos más esperados tanto de 2020 como de 2021 y que viene con un concepto totalmente rompedor. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y esto es mi cámara deportiva. Hoy os traigo la primera toma de contacto, mis primeras impresiones sobre la nueva DJI Action 2. Y es que hace menos de 24 horas que la he recibido y lo he intentado exprimir al máximo. Así que vamos a verlo. Pero antes, no olvides suscribirte justo aquí debajo y dale a la campanita. Después de más de dos años esperando una renovación y justo un mes después de la presentación de la GoPro Hero 10, DJI lanza hoy su nuevo modelo de cámara deportiva. Y hoy te lo cuento todo. Comenzamos con un rápido unboxing de la nueva cámara con una caja realmente sencilla y compacta donde vemos en primer lugar el diseño de la cámara, el pack que es, en este caso el Dual Screen Combo. Y por detrás nos indicará las principales specs y los accesorios incluidos. En este pack tendremos. Un módulo de cámara principal, un módulo de pantalla frontal, un colgante magnético y el accesorio para el acople, un cable USB tipo C, una montura magnética, un anclaje rotatorio adhesivo y por supuesto el manual de instrucciones. Y ya está, no tendremos nada más en este pack, aunque más adelante veremos otros accesorios. Por cierto, en la descripción te dejo el enlace al grupo de Telegram de la DJI Action 2 en español, por si te quieres unir. Después de meses de especulaciones ya tenemos todas las especificaciones de la nueva cámara de DJI y a la que vamos a comparar contra los principales modelos. La DJI Action 2 tendrá un sensor de 1 partido de 1,7 pulgadas CMOS, así como una apertura de lente de f2.8. Tendremos también unas dimensiones de 39 x 39 x 22,3 milímetros en el módulo de la cámara, con un peso de 56 gramos. Tendremos un ángulo de lente de campo de visión de 155 grados, será resistente al agua hasta 10 metros de profundidad, cuenta con una batería de 580 miliamperios y en la parte trasera una pantalla táctil de 1,76 pulgadas. Tendremos como máximo vídeo 4K hasta 120 frames por segundo con el estabilizador y 130 megabits como bitrate del vídeo, así como los codecs H.264 y H.E.V.C. Nos encontramos ante un nuevo concepto de cámara deportiva, donde estamos hablando de una cámara deportiva modulable y magnética, aunque quizás la precursora de este concepto es la Insta360 ONE R, pero es realmente compacta y nos va a permitir utilizarla de muchas maneras. En primer lugar, hay que aclarar que contaremos con hasta 3 módulos dependiendo del pack que compremos. El módulo principal, el módulo de la cámara, será una cámara completamente funcional por sí mismo, con su sensor, con su procesador de imagen o chipset, con una pantalla táctil y, por supuesto, con memoria interna para almacenar los vídeos y las fotos. La idea de este módulo está claramente que es competir contra la Go 2. Por cierto, te dejo la review de la Insta360 GO 2 aquí arriba y contaremos con una autonomía máxima de 70 minutos. Si hablamos del diseño, tendremos un cuerpo fabricado por completo en aluminio, creando una sensación minimalista, con 39 x 39 x 22,3 milímetros, pero con un peso de 56 gramos, más pesada que la Go 2, pero eso sí, nos va a dar una mayor sensación premium. En la parte trasera de este módulo nos encontramos la espectacular pantalla táctil OLED de 1,76 pulgadas que se ve realmente muy bien, muy ajustadita a los bordes y que para los más temerarios está protegida con Gorilla Glass para poder darle mucha caña. Y como detalle adicional, decir que cuenta con retroalimentación háptica. Si no sabes lo que es, pediré que vibra cada vez que la pulsas. Simplemente una sensación más para dar ese toque premium. En la parte superior, pues un único botón tanto de encendido como de disparo del módulo de la cámara, con muy buen acabado y con muy buenas sensaciones al pulsarlo. En la parte inferior de este módulo de la cámara, contaremos con la zona imantada, así como los cierres que aseguran que los dos módulos queden perfectamente anclados. Pese a haber probado decenas de gadgets, te puedo decir que es el más potente que he visto. Esta zona imantada también servirá de puertos de conexión, así como de transmisión, incluso para la carga de batería. Pero si tenemos en cuenta que para conseguir sacar el máximo de esta cámara tendremos que juntar mínimo dos módulos, la marca nos da las siguientes especificaciones. Unas dimensiones de 39 x 80 x 24,6 y un peso que sube hasta los 120 gramos. Si hablamos del módulo de pantalla frontal, un módulo opcional que viene en este pack que nos ha mandado DJI, por cierto, muchas gracias, nos aporta una pantalla táctil OLED de 1,76 pulgadas, exactamente igual que la trasera, pero eso sí, que solo va a poder encajar en una posición, es decir, utilizarla como pantalla para selfie, así como un sistema de micrófonos Matrix con tres micrófonos adicionales que le permiten capturar audio de mayor calidad, además de aumentar la batería de la Action 2 y su autonomía hasta un máximo de 160 minutos, y nos añade también un puerto o una ranura para tarjetas microSD hasta 256 gigas. Si no contamos con una tarjeta de memoria microSD, el propio módulo de la cámara cuenta con una memoria integrada de 32 gigas, nada mal para empezar a grabar vídeos 4K, ¿verdad? En el apartado del sensor y del procesador, contamos con un sensor más habitual de 1,1.7 CMOS, así como una lente con una apertura de f2.8, que en nuestra opinión se queda algo corto a día de hoy, donde la luz escasea y más con este tipo de dispositivos. Si lo comparamos con la Insta360 GO 2, tendremos una lente con una apertura más luminosa de f2.2. Al igual que ha sucedido con la GoPro Hero 10, nos esperábamos algo más de capacidad de vídeo en este modelo, igualando quizás el 5K, pero parece que DJI ha apostado fuerte por el vídeo 4K para llegar a grabar vídeo hasta 120 frames por segundo en formato 16 novenos. Otra de las novedades que nos trae la DJI Action 2 será el nuevo ultra gran angular o campo de visión de 155 grados, que además cuenta con un efecto que nos evita la distorsión de la imagen, bastante bien en este aspecto. Si hablamos del vídeo, tendremos captura en las siguientes resoluciones. Vídeo 4K en 4 tercios hasta 60 frames por segundo y vídeo 4K en 16 novenos hasta 120 frames por segundo. Vídeo 2,7K en 4 tercios hasta 60 frames por segundo y 2,7K en 16 novenos a la misma velocidad que en 4K. El dato más elevado lo conseguiremos en resolución 1080p Full HD a 240 frames por segundo, una cámara espectacular de slow motion. Lo que está claro es que pese a estas buenas características, contamos únicamente con formato de archivo .mv4, pero eso sí, vamos a tener códec de vídeo H.264 mucho más compatible, así como el nuevo HEVC. Quizás un dato para los más especialistas es que el bitrate de los vídeos de la Action 2 va a alcanzar un máximo de 130 megabits por segundo. Otro de los puntos fuertes de la marca siempre han sido los modos de vídeo, y en este modelo han incluido varios. Tendremos el modo Snapshot, que permite girar a los usuarios la cámara y grabar instantáneamente. El Horizon Steady, uno de los aportes que más esperábamos, que simula el efecto que hace la GoPro con el Max Lens. También tendremos el Quick Clip, el Timelapse, un Slow Motion hasta 8x, así como Zoom Digital hasta 4x en todos los vídeos. En este nuevo modelo encontramos la nueva versión del estabilizador, el Rock Steady 2.0. En el poco tiempo que he tenido para probarla he visto unos excelentes resultados, y espero poder probarla más a fondo para estudiar si el recorte de imagen es tan elevado como el que se producía con el Rock Steady 1.0. Otro de los apartados que he podido hacer algunas pruebas es el de la fotografía. Aquí contaremos con una resolución máxima de fotos de hasta 12 megapíxeles o de 4000 x 3000 píxeles, un formato de imagen en JPG o en RAW, no podremos disparar ambos a la vez, tendremos una ISO que va desde los 100 hasta los 6400 y un Zoom Digital de 4x. Como ya hemos comentado un poco antes, el nuevo módulo externo de batería sería el que mayor autonomía nos daría a la nueva DJI Action 2. Tendremos por tanto los siguientes datos de autonomía para los diferentes módulos. Contaremos con una batería integrada de 580 mAh, que será autónoma para grabar y hacer fotos, y con una duración máxima de batería de unos 70 minutos máximo. Con el módulo de la pantalla, pues nos añade un total de 1300 mAh de capacidad, llegando hasta los 160 minutos de autonomía. Si tu pregunta es cómo se utiliza la nueva cámara Action 2, te dejo un breve resumen de los distintos modos que vas a tener para utilizarla. Podrás montarla con el colgante de imán magnético en el pecho, muy del estilo de la Go 2. También tendremos una base con anclaje tipo GoPro, bastante habitual en las cámaras deportivas, y que será magnético, muy fuerte te lo aseguro. Y una base con anclaje de rosca trípode, perfecto para acoplarlo a cualquier palo selfie, a cualquier trípode. Tres maneras muy sencillas y muy habituales de acoplar esta nueva cámara, y que os aseguro, el imantado es muy fuerte. Como no, contamos aquí con la última actualización de la app DJI MIMO, que nos permite conectar nuestra cámara, nuestro dispositivo móvil, vía Wi-Fi y Bluetooth, para lograr aún más funcionalidad de la cámara. En el poco tiempo que he podido tener esta nueva versión, la verdad es que he encontrado un nuevo editor con inteligencia artificial que selecciona y combina automáticamente todos los mejores momentos, muy parecido de nuevo a esta 360, con muy buenas transiciones y con una gran variedad de música, para crear vídeos listos para las redes sociales. Próximamente vais a tener más vídeos en el canal, así que suscribiros. Y llegamos al apartado de los puntos a favor y los puntos en contra de esta Action 2. En el apartado positivo tenemos unos muy buenos materiales y una construcción global bastante buena, una modularidad que para mí es un plus, porque en meses pueden lanzar nuevos módulos o actualizar los que existen ahora mismo, una muy buena calidad de imagen y bastante estabilización, aunque todavía tenemos que probarla más a fondo, y una espectacular autonomía que puede llegar hasta los 180 minutos y que quiero exprimir al máximo. Dos pantallas, sí, dos pantallas con muy buena fluidez, buena respuesta y muy buena definición que permiten ver los menús y las capturas con muy buen detalle. En la parte negativa, pues tendremos un vídeo que está limitado en resolución hasta 4K, la cámara por sí sola es algo complicado de coger, si no es con un palo selfie y más teniendo en cuenta si tienes una mano algo grande, y se nota más pesada en el pecho con el anclaje magnético y solo podremos cargar la batería desde los módulos adicionales, no desde el módulo de cámara. Y llegamos al apartado que muchos estabais esperando, el del precio. Si estás pensando en comprar la DJI Action 2, tengo que decirte que los precios van a ser. Para el pack de DJI doble pantalla, va a estar a la venta a partir de hoy con un precio de 519 euros. Y si esperas al segundo pack, el pack DJI Action 2 Energía, estará a la venta a finales de noviembre con un precio que se sitúa por 399 euros. Recuerda que tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo por si le queréis echar un vistazo. En el poco tiempo que he podido probarla apenas 24 horas, tengo que decir que la calidad de imagen me ha sorprendido gratamente, al igual que el estabilizador S-Rock Steady 2.0 no defrauda. Quizás el precio me parezca algo elevado, aunque entiendo que se ha nivelado con el de la Giro 10, el cual me parece también algo inflado. En mi opinión, si no eres un Vlogger, quizás puedas esperar hasta finales de noviembre y comprar ese pack energía con el que te vas a ahorrar 120 euros que te van a venir genial para accesorios o para tarjetas de memoria como las que te dejo recomendadas en el primer comentario. Espero que os haya gustado estas primeras impresiones de la DJI Action 2, que me dejéis vuestras dudas y preguntas en los comentarios y suscribiros y dadle a la campanita porque voy a lanzar muchos vídeos de esta cámara en el canal. Un saludo. Chau. 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 Chau.